Ahí vemos como están cargándole combustible a lo que es al avión y que se le carga por el ala Siempre se carga por el ala derecha del avión Este vuelo ya está por despegar muy próximo Ya cargaron las valijas, ya cargaron todo lo que es la comida y las viandas Los pilotos ya se subieron Ya hicieron la carga de ya sea electricidad Y ya están subiendo los pasajeros Podemos ver, están ahí en la puerta número 4 Embarcan por ahí